Tiremos la aventura Si para nosotros parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un paso, uso vellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vas y la mami De eso se trata Si tú eres mi gata Botemos la plata Pégate una mamá Con una como usted Yo no como tener mi B&M Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina sin ti y me enferme Ven, caile, beco, cláime Viola que nadie lo ve Desenvuelve